Hoy 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 726 de hoy miércoles 3 de octubre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 2, 2, 1, 2. Nuestro número ganador es 22, 2, 2, 2, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 22, 2, 2. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.